...pues hemos convocado a las distintas asociaciones sociosanitarias de Linares... ...a través de la obra social por Linares... ...la obra social de la Hermandad de la Veracruz... ...la cual ha estado haciendo una serie de eventos... ...y se ha recaudado un dinero... ...y viendo los distintos proyectos que estas asociaciones tenían... ...nos hemos querido sumar y apostar por este tipo de proyectos... ...las asociaciones son Cavia, Conde García de Alfeimer... ...Parkinson, Fundación Don Bosco y Corazones Rosas... ...4.100 euros aproximadamente... ...que se va a repartir en función de los proyectos que nos han presentado... ...1.500 euros a Cavia en dos proyectos... ...960 euros a Parkinson, 800 euros a la Fundación Conde García de Alfeimer... ...500 euros a la Asociación de Corazones Rosas... ...y 250 euros a la Fundación Don Bosco... ...el proyecto de... ...el proyecto de la Hermandad empezó... ...para hacer un tipo de asociación benéfico asistencial... ...pero debido a... ...las infraestructuras que son necesarias... ...la Hermandad optó por hacer un tipo de obra social... ...y sumarnos a asociaciones que ya tenían su infraestructura hecha... ...para cubrir más o menos los rangos y la serie de personas... ...que la Hermandad estimaba conveniente.